Voy a bailar Voy a gozar Y mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una rota Puede avancer la sedia Y para qué Llorar Para qué Si una pena Se olvidar Y para qué Sufrir Para qué Si hacías la vida Y que Para qué Voy a bailar Vivir 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 La 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 Voy a bailar Voy a alcanzar Vivir Vivir La 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 Voy a Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar En silencio Para encontrar el camino Y para qué Llorar Para qué Si puede Me arreglar Y para qué Vir Y para qué Vir Vir